Representa de forma intuitiva las funciones y igual a x, y igual a 2x e y igual a 2x menos 1. Vamos a representar de forma intuitiva, por lo tanto haremos unos ejes de coordenadas, pero es una representación no exacta, sino aproximada, por lo tanto no haremos tabla de valores. En el primer caso, y igual a x es una función lineal o de proporcionalidad directa, por lo tanto como todas las funciones lineales pasa por el origen, y como la pendiente es 1, que es un número positivo, su representación va del primer al tercer cuadrante. y igual a x es la bisectriz del primer y tercer cuadrante, concretamente por lo tanto ha de pasar por el medio de los cuadrantes, nos divide el cuadrante en dos partes iguales, esta es y igual a x. La segunda función, y igual a 2x, es también una función lineal, por lo tanto también pasará por el origen, y la representación gráfica, como la pendiente es 2, también positivo, irá también del primer al tercer cuadrante, pero un 2 es mayor que un 1, por lo tanto ha de tener más inclinación que la otra recta. Esta es y igual a 2x, y finalmente, y igual a 2x menos 1, es una función afín, lo que significa que no pasa por el origen, sino que pasa por el punto de su ordenada, en el origen, que es menos 1, pasará por menos 1, es decir, por aquí, y como la pendiente es positiva, irá del primer al tercer cuadrante. Tiene la misma pendiente que la función anterior, por lo tanto, ha de ser paralela a la función anterior. Y si la dibujamos... Paralelas quiere decir que no se cortan. Y esto sería la representación gráfica de forma intuitiva de nuestras tres funciones. Gracias. 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 Gracias.